¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Horacio Vives, soy profesor del Departamento Académico de Ciencia Política y director del Centro de Estudios Alonso Lujambio. Me da mucho gusto en esta mañana recibir al consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianelo. Y al rector de nuestra alma mater, doctor Arturo Fernández. Y al rector, doctor Arturo Fernández, que nos dé unas palabras de presentación del evento. Gracias. 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 Así que muchas gracias y podemos proceder a la firma del convenio respectivo antes de escuchar la conferencia magistral que el doctor Córdoba impartirá sobre la Constitución de 1917 en su centenario y el Pacto Democrático en México. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Les pedimos, por favor, tomen su lugar en el auditorio para proceder ahora a la conferencia magistral del doctor Córdoba que, como lo indicaba el rector del ITAMS, va a versar sobre la Constitución de 1917 y el Pacto Democrático en México. Miren, la verdad es que podría leer una semblanza muy larga del consejero presidente, pero vamos a aprovechar mejor ese espacio para dejar al final unos minutos para que podamos recibir también por parte de él respuestas a algunas preguntas que hagan de parte de la comunidad del ITAM. Bueno, nada más dejo con ustedes al licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en teoría política por la Universidad de Turín, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 del SNI y consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias Horacio. Es verdaderamente un honor estar esta mañana aquí con ustedes, no solamente porque se concreta la firma de un convenio que tardó 27 años desde que nació el Instituto Federal Electoral en realizarse, sino además porque para mí, lo digo de manera muy sentida, es un verdadero privilegio estar en esta aula, en este espacio académico, que si bien no fue mi alma mater, yo soy Puma, soy unamita, estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, como ya decía Horacio, pues también es cierto que mis primeros pininos en materia de filosofía del derecho los hice aquí, en el marco del Seminario García Maynes, ya desde entonces exitosamente dirigido por, no solamente uno de los, a mi juicio, más brillantes académicos que tiene el ITAM, sino además uno de los más distinguidos juristas de México, que es mi queridísimo Rodolfo Vázquez. Quiero también, si me permiten unos minutos antes de entrar en materia, pues agradecer la firma del convenio y la, en el mejor de los sentidos, tozudez de quienes desde acá, desde el ITAM, lo empujaron, Andréi Gomberg, Enrique Seira, Alberto Simser, debo decir y debo confesar, si Andréi me permite, cómo nace esta idea, venturosa idea, que, por cierto, debo decirlo también, como parte de la venturosa y siempre fructífera relación que tienen las instituciones públicas, que deben tener las instituciones públicas con los centros educativos y de investigación, como en este caso el ITAM, ha llevado a mejoras de prácticas y a la instrumentación de programas en el propio Instituto Nacional Electoral, de programas institucionales que tienden precisamente a mejorar en una lógica no sólo de transparencia y rendición de cuentas, sino también de generación de información lo más objetiva y lo más accesible posible para quienes se dedican al análisis de las cuestiones políticos sociales en nuestro país. Yo conocí a Andréi en la escuela de nuestros hijos y desde entonces me decía, bueno, me llamó la atención una de sus áreas de investigación que era cómo el tipo de transmisión y el impacto que podía tener la transmisión de los mensajes políticos a través del sistema de pautado, del sistema de gestión de los tiempos del Estado, que como ustedes saben, desde 2007, 2008, administra el Instituto Nacional Electoral durante los tiempos políticos electorales, se correlacionaba con la efectividad electoral, es decir, con los votos emitidos por cada partido político. Y me preguntaba qué insumos podría desde el entonces IFE generársele a él y al grupo de investigadores que coordinaba en el posgrado de este instituto por parte de la autoridad electoral. Y las primeras indagatorias fueron que sí, toda esa información se tenía, pero no estaba ni catalogada, ni a disposición, ni en bases de datos que pudieran retroalimentarse y hablarse entre sí. André, debo decir que en las primeras aproximaciones y los seminarios que se tuvieron aquí en el ITAM, nos llevaron no solamente la atención, sino también incluso a mejoras en la gestión del sistema de administración de los tiempos del Estado, que eventualmente podía haber tenido algún error, que ustedes saben que en materia electoral cualquier error se magnifica, digamos, y el paso de algún error eventualmente técnico a la acusación de una gravísima manipulación de votos, sea o no cierta, es muy estrecho. Así que incluso, digamos, lo pongo esto como un caso de éxito de la relación antes del convenio, imagínense ustedes, lo que será después de la firma de este, entre el ITAM y el entonces Instituto Federal Electoral en la mejora de la producción. Gracias a eso se detonó en el Instituto Federal Electoral, primero, pero sobre todo ahora en el INE, una importante apuesta por construir a partir de lo que los informáticos llaman sistemas de business intelligence, justamente Arturo, también por cierto a quien agradezco mucho la presencia, académico del ITAM, colega en el Consejo General, nos acaban de presentar hace un par de días los avances del business intelligence, que nos permitirá prácticamente homologar todo el formato de nuestras bases de datos y generar, primero en una lógica interna de gobernabilidad institucional, pero también en breve esperamos, abierto al público, la posibilidad de generar tableros de control de parte de cualquier usuario, a partir de sus intereses, que puedan hacer hablar y cruzar, y en consecuencia generar información me parece particularmente relevante de todas las más de 300 bases de datos que administra y construye día a día el Instituto Nacional Electoral. Así que de veras, detrás de este convenio, no quería dejar de decirlo, hay una historia que agradezco mucho a la planta académica del propio ITAM haya empujado. Creo que, repito, y con esto termino para entrar en materia, este es uno de los ejemplos probablemente más claros de la indispensable alianza estratégica que las instituciones públicas necesitamos con las instituciones académicas. Si algo tenga de mérito, pero no voy a hablar de mí, pero finalmente yo soy un académico prestado a la función pública, y probablemente lo que André provocó, me dedicado 25 años a las cuestiones electorales, sea simple y sencillamente que desde la función pública genere herramientas que muy probablemente después yo mismo seré, de las que seré beneficiario una vez que vuelva a la universidad. Agradezco muchísimo, de veras, la oportunidad de poder participar en este evento, en la lógica del 25 aniversario de la Fundación del Programa de Licenciatura en Ciencia Política, con un tema que creo que debería llamarnos a la reflexión más allá de la mera celebración casual y, lo peor, eventualmente insustancial, de un evento de una enorme trascendencia como lo es el centenario de la Constitución de 1917. En los tiempos que corren estoy convencido que reflexionar sobre la Constitución, a propósito y con el pretexto de este centenario, es y debe ser utilizado para poder construir un debate público de enorme envergadura, sobre todo de cara a los tiempos que corren, a los no tan halagüeños tiempos que corren en lo interno, y pensando también en los vientos que nos vienen de fuera, a propósito del Estado de nuestra democracia. Quisiera distribuir mi intervención, si ustedes me permiten, en tres partes. Una, una primera reflexión a propósito del centenario y de lo que ha sido el cambio constitucional a lo largo de estos 100 años. Una segunda, que tiene que ver con repensar el consenso democrático que hemos plasmado, que hemos constitucionalizado en nuestra Carta Fundamental. Y una tercera reflexión, que creo que es importante poner sobre la mesa, a propósito del rol civilizatorio que las elecciones tienen en democracia y que es consecuencia de ese pacto constitucionalizado que a lo largo de los últimos 40 años, poco a poco ha venido cobrando forma y expresión en el texto constitucional. Lo primero que quisiera señalar es que todo aniversario, toda celebración, como lo es el centenario de nuestra Constitución, me parece que nos presenta una oportunidad invaluable para poder reflexionar sobre las vigencias y los alcances, en este caso, que tiene nuestro texto fundamental y que desde hace algunos años ha venido suscitando posiciones eventualmente encontradas. Hay y ha habido, ustedes pueden dar cuenta si observan el debate sobre la Constitución, al menos en la última década, ha habido quienes han sostenido la caducidad y obsolescencia de nuestro texto constitucional, de muchos de los conceptos que a pesar de las reformas y de las transformaciones, la vuelve hoy a la Constitución un cuerpo en muchos sentidos amorfo, eventualmente contradictorio, cuando no, digamos, contenedor de oxymorones claros y bien identificados. Y en ese contexto ha habido una posición que ha sostenido la necesidad de reconstitucionalizar nuestra vida política y social, es decir, generar una nueva Constitución pensada en su integralidad, discutida, digamoslo así, a la luz de los nuevos principios y cánones del constitucionalismo democrático de nuestros días, y romper con muchos de los atavismos y de las expresiones, incluso en ocasiones hasta decimonónicas, que todavía permeaban en el texto de 1917, cuando él mismo se fraguó. Hay otros quienes señalan, por el contrario, que el texto, nuestro texto, gracias justamente a la reforma, sigue teniendo vigor y pertinencia. Y en medio de estas dos posturas radicales encontramos una gran cantidad de matices y de posturas alternativas. Hay quienes sostienen en este sentido, y ustedes pueden verlo en el debate público, que la propia Constitución, a merced de la reforma, se ha desvirtuado y ha perdido su esencia original, y que en consecuencia habría que volver al espíritu que inicialmente la imbuía. Otros, como por ejemplo un interesante, digo, yo estudio, realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ha llevado a hacer una propuesta de reordenamiento constitucional, que no cambia en la sustancia nada de la Constitución, sino que simple y sencillamente la reordena, la jerarquiza, la homologa en su redacción, y apuesta por algo que nos viene de la tradición constitucional española, de una Constitución, eminentemente de principios, y de una ley de desarrollo constitucional, que si bien tendría un rango constitucional y su modificación estaría sujeta a la misma rigidez que hoy tiene el texto de la Constitución propiamente dicho, digamos, permitiría un desarrollo mucho más armónico y le quitaría ese tufillo, en otras ocasiones, algo más que tufillo, de norma reglamentaria que ha llegado a tener el artículo, perdón, que ha llegado a tener el artículo de la Constitución, y probablemente, como ejemplo, probablemente el artículo que regula el sistema electoral desde 1977, paréntesis, nota al pie, promocional, este año no solamente es el año del centenario de la Constitución, sino es el año en el que se celebran 40 años de la reforma política detonada, digamos, por la visión de largo alcance de don Jesús Reyes Heroles, que justamente detona el proceso de cambio político en clave democrática de nuestro país, que se concretó justamente en 1977, es decir, justo hace 40 años. Y si queremos hablar de centenarios o de aniversarios, pues tal vez también en este año se celebran 20 años de la primera instrumentación práctica, de la primera elección, en donde las reglas de la reforma de 1996, que son reglas en donde en buena medida, y aquí cito a José Goldenberg, Pedro Salazar, distinguido, Itamita, por cierto, y Ricardo Becerra han planteado como la reforma, digamoslo así, que culmina la transición a la democracia, porque permite y crea las reglas a partir de las cuales fenómenos democráticos como la alternancia, las elecciones competidas, condiciones equilibradas de la competencia electoral se ponen por primera vez en juego. Es decir, si queremos aprovechar, digamoslo así, la cabalística de las fechas y de las celebraciones, pues 2017 es un año de grandes celebraciones, no solamente y de reflexión en consecuencia, como intentaba mencionar, no solamente por lo que hace el centenario de la Constitución, sino también al 40 aniversario de la reforma política democratizada y al 20 aniversario de los primeros grandes efectos, digamos, democráticos a partir de la ruta electoral. Dicho eso, perdón, no es otra cosa sino empezar a generar entre ustedes con un germen de provocación modos para poder el convenio de colaboración que acabamos de suscribir, así que por qué no podemos empezar a pensar en eventos, digamos, de reflexión a propósito de estas otras dos celebraciones. Decía, hay quienes han planteado una reordenación, insisto, del texto constitucional para evitar esas contradicciones, reiteración y oxímorones que hoy, oxímoros que todavía hoy la Constitución tiene. Yo debo hacer una confesión en este sentido, hace aproximadamente una década en este contexto yo me pronuncié sobre la pertinencia de discutir y reformular integralmente la Constitución en clave, en la clave del constitucionalismo democrático, es decir, más allá de las reformas, algunas de ellas sin duda aventurosas como la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, esta reflexión yo la hacía antes de aquella reforma, yo decía, repensemos la Constitución como se piensan las constituciones, aquellas que Ferraioli llama las constituciones largas posteriores a la segunda posguerra, que son claves construidas esencialmente en dos grandes ejes articuladores, el control del poder, como ha venido ocurriendo desde la Constitución norteamericana de 1787, pero sobre todo la protección de los derechos fundamentales, no solamente como mecanismos de garantía, sino como la lógica sobre la cual se construye y articula el funcionamiento del Estado mismo. Debo decir que después de esos años estoy tentado a recreerme, no porque no crea en la pertinencia eventualmente de un ejercicio transformador que nos permita tener una Constitución mucho más ágil, mucho menos abigarrada, mucho menos reglamentaria que la que hoy tenemos, sino sobre todo porque creo que los contextos de cambio constitucional, los grandes contextos de cambio constitucional, y no hablo solamente de reformas, sino de repensamientos constitucionales en su integralidad, requieren también una coyuntura y un contexto apropiado. Las grandes constituciones del último siglo han sido la respuesta y la consecuencia no de momentos y de coyunturas cualquiera, sino de grandes momentos fundacionales en los que el pacto político de una sociedad es obligado se repiense. El término de la Primera Guerra Mundial, Constitución de Weimar, el término de la Segunda Guerra Mundial que dio origen a las grandes constituciones democráticas, insisto, del Segundo Postguerra, Italia en 48, Alemania en 49, Japón en 48, el cambio de régimen producido no solamente por la muerte del caudillo en España en 75, Franco, sino sobre todo el gran consenso político que encarnó el pacto de la Moncloa y que sustenta la constitución de 78 en España. Digamos que hoy vivimos contextos sin lugar a dudas que están cimbrando y transformando nuestra sociedad. Lo que no veo en estos contextos, en los tiempos en los que el diagnóstico de nuestra realidad política parece orientarse más por las así llamadas fake news o las verdades alternativas como eufemísticamente se les ha llamado. Tampoco voy a ponerme aquí a hablar de la verdad con mayúsculas. Soy un laico, así que eso lo dejo de lado. Pero esto de verdades alternativas o la construcción de una explicación de la realidad que se construye sobre bases intencionalmente se construye sobre bases y premisas falsas me parece que habla de la esquizofrenia y de los malos derroteros que ha seguido digamoslo así la vida de nuestras democracias o esto que algunos llaman como la posverdad como la lógica y es la base de la discusión. Si sobre esas lógicas y sobre esas bases si sobre esta pretendida herramienta democrática que son las redes sociales y déjeme aquí hacer no es que sea un conservador antagonista del progreso tecnológico las redes sociales llegaron para quedarse y las redes sociales están marcando nuestra realidad de nosotros depende cómo queremos que las marquen porque las redes sociales es decir nota pie me pronuncio en contra y siempre me han pronunciado en contra quienes con el advenimiento de las redes sociales han dicho que ya es inevitable que gracias a estas entremos a una etapa de e-democracy en donde todos participaremos directamente en la toma de las decisiones desde la comodidad de nuestro hogar a través de nuestros teléfonos inteligentes y déjeme decirlo así no es que niegue o no es que quiera sostener la contraposición de la democracia como forma de gobierno con el progreso tecnológico con las redes sociales lo único que quiero subrayar es que las redes sociales son poderosísimos medios de comunicación que han incluso provocado algunas de las grandes transformaciones políticas de nuestra realidad reciente en el mundo pienso en la primavera árabe las redes sociales son mecanismos de comunicación tan poderosos que permitieron la caída de los regímenes autoritarios del norte de África y de Medio Oriente pero también es cierto que las redes sociales son en clave democrática tan débiles que ninguna de estas expresiones ha logrado transformar o ha logrado concretar el tránsito de un régimen autoritario que venturosamente cayó en buena medida gracias a la actuación del despliegue en campo de las redes sociales y ninguno de ellos se ha consolidado como democracia las redes sociales son tan poderosas como para derrocar gobiernos pero tan débiles en clave democrática como para construir democracia no la generan en automático cierro esa nota bien bueno en este contexto difícilmente veo condiciones y no me voy a poner aquí a retomar los argumentos en contra de quienes planteaban o digamos quienes se oponían a una potencial asamblea constituyente porque de inmediato empezaban las comparaciones ¿quiénes son los grandes estadistas que van a hacer la constitución de nuestros días? díganme uno ya tuvimos a cien no sé si grandes estadistas pero que cuajaron una constitución que bien que mal es un experimento que podría abonar incluso en la lógica de una constitución de la constitución de México de la Ciudad de México lo que sí es cierto y ese argumento no lo compro porque el argumento de que no tenemos grandes estadistas y consecuentemente más nos vale quedarnos con lo que tenemos era exactamente el mismo argumento de quienes se oponían en la Italia de la inmediata posguerra a la construcción de una constitución menos cuando además venían se venía Italia venía de una de un ventenio del ventenio fascista en donde toda la intelectualidad prácticamente había sido o expulsada o aniquilada y sin embargo en ese contexto Italia construyó una de las constituciones más emblemáticas en su momento que hoy es un desastre Italia y las modificaciones a la constitución si quieren luego en preguntas y respuestas hablamos de por qué yo luego de leer a Zagrebelsky me adherí primero sin mucho conocimiento pero después con conocimiento de causa claro no voto ni mucho menos a que el referéndum este que se vendió como el referéndum antieuropeo convocado por Matteo Renzi en realidad era una puñalada trapera a lo que quedaba de régimen democrático en Italia y todo lo demás de europeísmo y qué sé yo eran fake news creo que lo que no nos conviene tomar en cuenta es que es un contexto profundamente enrarecido y las constituciones tienen que surgir de momentos históricos en los que existe la capacidad de construir grandes consensos políticos precisamente pactos sociales que son los que las constituciones reflejan o deberían reflejar y creo que el estado de cosas de nuestra sociedad hoy en día vuelve el contexto como un contexto poco propicio para un cambio constitucional de una gran envergadura o por lo menos hasta que no demostremos lo contrario y por cierto tercera nota al pie y promoción señor rector y queridos colegas del departamento del centro de investigación económica del departamento de ciencia política del ITAM creo que de cara a 2018 lo que las universidades en general están llamadas a detonar es una gran discusión pública sobre el estado de cosas que hoy tenemos en tiempos recientes han proliferado los llamados a la unidad sobre todo pensando en la amenaza que nos viene del norte sí pero unidad en torno a qué en torno a la bandera en torno al himno nacional sí eso siempre ayuda pero es eso lo que nos va a permitir resolver nuestros problemas unidad en torno como a la idea de México que hemos venido construyendo a lo largo de los siglos yo creo que los llamados a unidad pensando en los riesgos que sobre la democracia y sobre nuestro sistema político y económico se ciñen se ciernen creo que lo que tenemos que es concitar unidad sí pero en torno a ciertas ideas a ciertos programas políticos que hoy no están puestos sobre la mesa y creo que de cara a las elecciones desde 2018 las que van a ser las elecciones más grandes desde la historia de nuestra democracia no solamente porque se renovarán los tres poderes electivos federales el senado la cámara de diputados y el presidente de la república e intencionalmente puse el presidente de la república al final tenemos aquí un problema de presidencialismo mental que todavía es parte de nuestros problemas y no le quito relevancia nomás faltaba la elección de la presidencia concurrirán 30 elecciones en 30 estados de la república renovando poderes locales nunca antes habíamos tenido una cita electoral tan grande a la que se convocaría a la que se va a convocar a la ciudadanía y hoy tenemos un tiempo antes que pensar en quienes serán los candidatos para poder detonar una gran reflexión respecto del modelo económico y su pertinencia o no respecto al sistema de garantías de los derechos que hemos construido respecto al modo de ejercicio del poder porque seguimos enfrascados como si el problema fueran las reformas electorales es decir los modos de acceso al poder no el problema del ejercicio del poder en fin en serie alrededor de los que son los grandes problemas nacionales justamente como una manera desde las universidades de crear contextos de exigencia a la política a los partidos y a quienes serán los candidatos para discutir justamente sobre la sustancia de los problemas que hoy tenemos y lo digo también de manera mezquina porque eso además eventualmente nos ayudaría en el Instituto Nacional Electoral a dedicar nuestros esfuerzos a organizar las elecciones y acompañar ese gran debate espero ideológico y no está resolviendo si un spot en donde uno le mienta la madre al otro o acusa de pederasta aquel es o no legal por favor ayúdenos y ayudemos a la salud mental de la sociedad mexicana yo estoy convencido que la constitución tiene que seguir transformándose y con esto cierro esta primera parte y tiene que seguir transformándose a la luz de nuevos paradigmas yo me atrevería a decir que no necesariamente hoy digamos el centenario de la constitución nos tiene que servir para poder hablar de la vigencia pero también de la obsolescencia de la constitución y creo que en este sentido repensar la constitución en clave democrática no debe dejar de ser digamos un asidero o un paradigma en el cual sigamos caminando el proceso de repensamiento de la constitución decía hace un momento paso al segundo tema decía hace un momento que el centenario es un buen momento para hablar de la vigencia y de la obsolescencia de nuestra constitución y yo creo que con toda objetividad tenemos que desmitificar lo que buena parte en buena parte la historia de bronce nos ha llevado nuestra historia de bronce patia nos ha llevado a colocar en un altar intocable respecto de nuestra constitución si sin duda la nuestra fue la primera constitución social de la historia es cierto incluso esto no se dice en los debates de Weimar hacían referencia a la constitución de Querétaro de 1917 en 18 y 19 cuando estaba fraguándose la constitución alemana es cierto pero también es cierto que nuestra constitución en 1917 tuvo un propósito político claro y definido construir un gobierno fuerte y concentrado más allá de la vocación federal más allá de la división de poderes en realidad el eje articulador en términos políticos de la constitución fue la figura del presidente el presidencialismo mexicano no solamente es el producto de estas que Carpizo definió como facultades metaconstitucionales es decir condiciones políticas reglas políticas que volvían al presidente en gran medida el factotum de la vida pública del país no hay que olvidar que la constitución de 1917 quiso una presidencia fuerte no sé si como reacción al experimento democrático de Madero como algunos han sugerido o no pero quiso una constitución un presidente fuerte lo quiso de hecho piensen como es el presidente el articulador el hacedor de la justicia social del que la constitución de 1917 es pionera quien es el que hacía el reparto agrario el presidente quien es el árbitro de la justicia laboral el presidente al final del día eso se quiso desde la constitución y eso no hay que perderlo de vista por eso mismo nuestra constitución acabó siendo refractaria con el paso de las décadas al proceso de cambio político que implicaba una germinal pero cada vez mayor pluralidad de la vida pública y nuestra constitución no fue capaz de generar o de digamos de permitir que los causas estrechísimos causas que la misma permitía pudieran ser esos causas por los que ese germinal pero creciente pluralismo transitara es más la respuesta del régimen emanado a la revolución consagrado en la constitución fue ser precisamente refractaria a las nuevas expresiones hablando de cuarentas aniversarios en abril se celebra el 40 aniversario del discurso del épico discurso de don Jesús Reyes Heroles en Chilpancingo aquel discurso en donde leído hoy 40 años después parecería que don Jesús decía puras obviedades que la sociedad mexicana implicaba un complicado un crisol el crisol de un complicado mosaico ideológico nacional en donde había una gran fuerza política hegemónica y otras minoritarias muy distintas a la hegemónica que también formaban parte de ese complicado mosaico ideológico hoy diríamos pues no más faltaba sí pero hace 40 años esto que hoy es obvio era realmente una postura absolutamente revolucionaria y justamente romper con el régimen con el sistema que se había venido fraguando en los 60 años anteriores era una condicionante decía don Jesús Reyes Heroles para que no despertara el México bronco y violento ese México bronco y violento que con algunas expresiones si quieren aisladas pero que yo no desestimaría estamos viendo expresarse de manera no necesariamente institucional como lo quiere una sociedad democrática hoy el parteaguas que significó en 1977 o este golpe de timón encarnado en la reforma de ese año en la reforma política de ese año abre lo que yo he denominado un largo periodo de constitucionalización de un nuevo pacto político en clave democrática y cuando hablo por clave democrática hablo esencialmente de un pacto político incluyente y no excluyente como lo había sido el régimen emanado de la revolución un pacto político que permite que esa inclusión se refleje de la diversidad política ideológica se refleje en las instancias representativas del Estado un pacto político que permita condiciones objetivas legalmente concretables para que como se decía hace 20 años los votos contaran y fueran contados bien un pacto político en fin que permite condiciones mínimas condiciones de equidad en la competencia político-electoral y finalmente un pacto político que tienda a la homogenización de reglas criterios y procedimientos en el sistema electoral tanto a nivel nacional como a nivel subnacional es decir en el plano federal como en el plano local estos creo que son solo 5 puntos articuladores que a lo largo de 40 años las distintas reformas electorales han venido concretando la de 77 y la de 1986 en la lógica de incluir a quienes hasta entonces habían estado marginados de la arena política abrir digamos el escenario a nuevas fuerzas políticas no solo de izquierda hay quien dice que la reforma de 77 se hizo como un guiño a la izquierda pues miren será si quieren habría que preguntar a las reyes heroles y reyes heroles lleva 22 años muerto pero lo que si es cierto es que esa reforma no benefició solo a la izquierda incluso en las primeras elecciones después de la reforma de 77 expresiones del sinarquismo es decir de la derecha radical condujeron ese registro como partido político acuérdense del partido demócrata mexicano así que todos se beneficiaron digamoslo así todos aquellos que habían estado excluidos se beneficiaron insisto estas reformas primera clave incluyentes de la pluralidad política pero además las mismas reformas la de 77 y la de 86 abrieron la puerta de un mecanismo hoy muy vapuleado bajo la lógica de la gobernabilidad que nos permitió que las instancias de representativas del estado fueran eso más representativas en clave democrática y no hay que olvidarnos que la gobernabilidad de una democracia no solamente se debe medir en la capacidad y eficiencia de los gobiernos en la toma de las decisiones sino también si hablamos de democracias en la representatividad democrática de los cuerpos de representación política en segundo lugar las condiciones o en tercer lugar las condiciones de competencia electoral pues fueron objeto de las reformas constitucionales y legales en materia electoral de la primera mitad de los años 90 justamente aquellas reformas de donde en primera instancia surge el IFE y el entonces tribunal federal electoral el TRIFE como nuevas caras de la institucionalidad que tenía el propósito de generar condiciones para que como decía los votos se contaran bien se contaran efectivamente y contaran en su reflejo en la en la en la en la instauración de los poderes electivos en cuarto lugar la equidad en las condiciones de la competencia ha sido digamos el objetivo recurrente de las reformas de 1996 de la reforma de 2007 y de la reciente reforma de 2014 si ustedes observan lo que en los últimos 20 años ha cambiado en términos de condiciones de equidad la competencia política en nuestro país más allá de que todo esto es perfectible y si por supuesto conviene discutir si la cantidad de dinero que el Estado le invierte a la política es pertinente o hay que racionalizarla en fin pero nos ha generado condiciones bastante equilibradas en la competencia justamente esas condiciones que permiten hoy que no haya prácticamente ningún rincón del país en donde la posibilidad real de la alternancia ojo lo que hace una democracia no es la alternancia sino la posibilidad de que la alternancia ocurra si la alternancia se da o no esa es una responsabilidad de los electores a través de su voto y es tan democrático un régimen en el que no hay alternancia habiendo la posibilidad objetiva real material de que la alternancia ocurra como aquel en el que la alternancia efectivamente se sucede insisto lo democrático tiene que ver la calidad democrática de un sistema tiene que ver con las reglas del juego decisorio no con los efectos necesariamente que tenga por supuesto que la alternancia viene a consolidar y a constatar que las reglas funcionan como nos pasó en el año 2000 pero se equivoca el presidente Fox cuando reiteradamente sostenía que la democracia había llegado en México gracias a la alternancia no él llegó a la presidencia producto de una alternancia gracias a que las reglas habían permitido condiciones que la alternancia fuera posible esas condiciones son mejorables sin lugar a dudas por cierto cuarta nota al pie me preocupa mucho como estamos interpretando y aquí hago una autocrítica autoridades electorales nosotros INE y tribunal electoral pero también en buena medida la academia y la opinión pública que analiza los fenómenos políticos electorales el tema de la equidad porque estamos perdiendo de vista la lógica con la que la equidad se introduce en nuestra discusión política constitucional la equidad nace y pretende ser la existencia de condiciones de un piso mínimo parejo para todos la existencia de las mismas condiciones de entrada al juego político electoral para todos los contendientes y con el paso del tiempo la interpretación en este tema nos ha llevado a entender a la equidad en gran medida como una meta por alcanzar como un techo y no como un piso y eso es equivocado porque la equidad como techo significa igualdad y nadie ha dicho que la competencia democrática tiene que ser igual en todos sus aspectos si tiene que ser igual en el mínimo de partida eso es la equidad no en todo lo demás y eso nos está llevando a tomar unas decisiones que de veras creo que tendríamos para salud del sistema electoral y del abigarramiento que lo caracteriza repartearnos lo que quiero y finalmente el último punto el de la estandarización es el objetivo de la reforma de 2014 el cambio del IFE al INE pues ha sido justamente el de tratar de involucrar a la autoridad electoral antes federal ahora nacional en los procesos locales para garantizar que las condiciones que las reglas con las que se realizan las elecciones en los estados gocen estándares similares con las que había tenido hasta o las que se habían construido hasta entonces en las competencias electorales federales es decir lo que el INE ha tenido que hacer como órgano rector del sistema nacional de elecciones es el generar criterios muchas veces a partir de esta facultad de atracción o de asunción para fijar normas de generales que obliguen a todos los órganos electorales de los estados o que sistematicen ordenen y homogeneicen las condiciones y las reglas los criterios con los que se hacen las elecciones en todas las entidades federativas como una lógica de elevar el estándar de calidad de las elecciones en México es cierto que había elecciones con estándares locales con estándares bastante aceptables pero también es cierto y hoy lo podemos decir con pleno conocimiento de causa y no como una mera hipótesis de trabajo que había estados en los que la autoridad electoral no gozaba de una real autonomía frente a los poderes económicos sociales y políticos de las entidades federativas u otros estados como ocurrió en el caso de Durango que nos llevó el año pasado a tener literalmente que hacer en términos laborales se llamaría una requisa una requisa del órgano electoral en el que prácticamente el INE se sustituyó al órgano local incluso hasta en la designación de los funcionarios ejecutivos del propio órgano local porque digamos así la realidad política del Estado implicaba que algunos de esos funcionarios lejos de acordar con el Consejo General del órgano acordaran en Palacio de Gobierno o bien otros casos como el que hoy estamos viviendo Arturo Sánchez está a punto de convertirse en ciudadano Nayarita no por otra cosa sino por la cantidad de veces que ha ido al Estado de Nayarit para darle seguimiento en su calidad de todavía presidente de la Comisión de Seguimientos a los Procesos Electorales Locales porque lo que el INE ha tenido que desplegar es un acompañamiento que incluso nos ha llevado a desplegar a funcionarios nuestros para cumplir funciones incluso cargos del órgano electoral local porque lo que tenemos en Nayarit es una debilidad institucional estructural derivada de los años en los que prácticamente hoy me da la impresión las elecciones no se hacían en el órgano electoral al menos no en los hechos formalmente sino en otras instancias de gobierno es decir no es comprensible como un órgano con esa debilidad estructural puede organizar una elección y lo que el INE está haciendo es justamente acompañando y creando esas condiciones para que digamos no solamente haya un proceso espero rápido de aprendizaje institucional por parte del Ople del órgano local sino además para que en las próximas elecciones el INE no tenga que estar jugando este rol de subrogarse en gran medida a funciones que legal y constitucionalmente le corresponden al órgano local en suma creo que estos cinco grandes temas inclusión representatividad democrática calidad digamos o así electoral para el respeto del voto equidad en las condiciones de la competencia y estandarización y homogenización electoral constituyen los ejes sobre los cuales a lo largo de las reformas electorales de los últimos 40 años se ha venido constitucionalizando el nuevo pacto social electoral es decir el nuevo pacto en clave democrática y que coloca a esta constitución de 1900 perdón de 2017 en un al menos en este tema en un parámetro radicalmente distinto del que tenía hace 100 años y del que se propuso hace 100 años paso al último tema procuro ser breve a muchos esto puede parecerles insuficiente y no sin falta de razón lo que hoy estamos viendo es una falta de resultados de los gobiernos de la transición a la democracia que está afectando gravemente la credibilidad en torno a esta forma de gobierno y a las instituciones este no es un problema mexicano sin lugar a dudas pero creo que no tenemos que digamos echarnos a los brazos del consuelo de que como se dice coloquialmente mal de mucho consuelo de tontos creo que no va así pero bueno por respeto a esta ilustre audiencia tengo que modificar lo que aprendí en mi barriada ni modo creo que no basta la pena no vale la pena ni eso pertinente consolarnos de que la democracia pasa malos momentos en todo el mundo incluso en los países de democracia consolidada como se les conoce yo creo que 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 tenemos un problema que tenemos que atender la falta de resultados de la democracia es un tema digamos que forma que debería formar parte primera de las agendas políticas del país sobre todo porque lo que la democracia tal vez con una falsa percepción en su momento de la que la democracia podía darnos creo que hubo efectivamente una sobrecarga de expectativas respecto del cambio democrático pero lo que sí es cierto es que los gobiernos de la democracia no están generando los resultados al menos no con la intensidad que se esperaría y eso está cansando a mucha gente y eso nos está colocando esta es mi preocupación fundamental en un contexto en el que eventualmente se está generando una especie de caldo de cultivo en el que pueden germinar y nutrirse pulsiones autoritarias y lo estamos viendo en todo el mundo tenemos sociedades cada vez más proclives al discurso político simple simplón simplificador maniqueo que divide el mundo y los problemas políticos en ocasiones muy complejos entre un sí y un no entre buenos y malos entre amigos enemigos hay un texto en el que tuve el privilegio de participar producto de estos seminarios y publicaciones que coordina Rodolfo Vázquez porque él era los clásicos y yo digo había uno de ellos porque él era Carl Schmitt bueno hay que leer a Carl Schmitt no necesariamente para seguir fielmente sus indicaciones o sus sugerencias sino precisamente para alertarnos de los riesgos que hoy corren nuestros sistemas democráticos dividir el mundo entre buenos y malos entre amigos enemigos suele ser la antesala de las peores experiencias antidemocráticas que se han visto a lo largo de la historia ese es el terreno que hoy tenemos y sin duda la pobreza que no hemos logrado resolver y creo que hombre uno puede hablar estadísticamente de cómo se ha venido disminuyendo el caso es que tenemos cifras oficiales 55 millones de pobres bueno dirían algunos ya no son tan pobres eran más pobres antes pues yo no lo sé pero si atendemos a la canasta básica hoy la canasta básica es mucho más precaria de lo que era hace 20 años y hay cifras que pueden evidenciar digamos objetivamente la caída del poder adquisitivo de la gran mayoría o de buena parte de la población mexicana es un país más rico sí la economía genera eventualmente más riqueza sí pero eso me lleva al segundo problema estructural la profunda desigualdad que marca prácticamente todos los ámbitos de las relaciones sociales prácticamente no hay un tema en donde la desigualdad no se haga presente desde el cambio climático que lo acaban padeciendo más los más fregados hasta bueno obviamente la redistribución de la distribución de la riqueza que acaba siendo digamos colocándonos en situaciones que son probablemente a la larga insostenibles porque yo no minusvaluaría insisto ese desencanto con la democracia y no lo atribuiría necesariamente a fake news no lo atribuiría necesariamente a realidades alternativas tenemos un problema del que no estamos haciéndonos cargo con la efectividad que deberíamos hacer la impunidad la corrupción la inseguridad son parafraseando textos bíblicos son probablemente los cinco jinetes del apocalipsis de nuestra realidad social actual son los cinco problemas parafraseando mejor no a la biblia prefiero parafrasear a don Andrés Molina Enríquez son los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo y esos son el contexto en el que nuestra democracia se recrea son además tiempos de muchísima incertidumbre provocada por la falta de solución de estos problemas desde adentro y también provocada por los malos tiempos digamoslo así que se viven y los vientos digamoslo así repito de incertidumbre que nos vienen desde fuera y sin embargo tenemos una certeza en frente vamos a tener elecciones producto de ese pacto político constitucionalizado a lo largo de 40 años en nuestra carta fundamental puede parecer anticlimático lo que estoy diciendo porque habría probablemente suscitado el aplauso más fácil no es un aplauso pero podría haber suscitado el aplauso fácil como suele hacer y como busca procurar gran parte de la opinión pública en nuestro país habría sido mucho más fácil para mí venir aquí a decirles en esta lógica que premia mucho y que es muy fácil pero creo que es profundamente irresponsable que es la apuesta por la estridencia podría haber venido aquí a decirles que además de estos cinco grandes problemas y hay muchos otros además para acabarla de amolar vamos a elecciones porque las elecciones inevitablemente son momentos de tensión política social y hasta económica de una sociedad aquí hay economistas prestigiadísimos y todos ustedes y ninguno de ustedes me dejará mentir digamoslo así respecto de la expectativa que va a generar el discurso del consejero presidente espero 11 de la noche del primero de julio de 2018 anunciando los resultados electorales porque eso sí se los digo de que vamos a anunciar los resultados electorales los vamos a anunciar no nos vuelve a pasar lo que nos pasó en el pasado y la experiencia de Ecuador hace una semana creo que es una experiencia todavía más aleccionadora yo fui invitado como observador electoral de Ecuador y perdónenme que se los diga la noche de la elección cuando la autoridad electoral no pudo salir a dar resultados se le paró el sistema de decidieron no dar los resultados del conteo rápido que hicieron pero eso me ha conocido y su sistema de cómputo de votos se le paró en el 88.4% híjole digamos cuando los resultados esos resultados ya reflejaban digamos una enorme incertidumbre que impedía saber si se iban o no a segunda vuelta no pude evitar tener un déjà vu y decir esto ya no esto ya lo viví porque eso sería plagio sino citar al autor pero esto ya lo vi en algún lado y eso no nos va a volver a pasar pero los amigos economistas decían me pueden no me dejarán mentir creo que no es solamente para trasnochados o ansiosos en lo electoral o para los politólogos digamos la tensión que se genera en el momento en el que al cabo de una elección se dan resultados de eso depende la estabilidad de la bolsa de eso depende la estabilidad de los tipos de cambios de eso depende la vida pública así que para mí habría sido muy fácil venir como suele ocurrir con algunos colegas venir a a pintar de estridencia mi intervención y decirles y a pesar y además agárrense porque vamos a elecciones yo creo que hay que verlo en un sentido contrario y lo digo con toda convicción y no nada más por el rol que me está tocando jugar ahora en términos de responsabilidad pública las elecciones en las democracias e incluso en los momentos de crisis políticas no me atrevo a decir económicas pero sí de digamos no creo que el crecimiento de uno y algo por ciento sea un momento de bonanza momentos de constricción económica momentos de crisis social momentos de crisis política incluso en esos contextos las elecciones tienen una virtud ordenadora todo mundo sabe que va a haber elecciones y todo mundo tiene la expectativa puesta en este espacio y lo digo sin medias tintas qué bueno que el pacto político constitucionalizado nos permite tener estos causes legales e institucionales para que la inconformidad social se procese y se exprese porque es mucho mejor tener a gente enojada votar enojado nunca es bueno pero en todo caso desde aquí hago así un llamado institucional a la serenidad y a la objetividad digamoslo así con la que tendremos que encarar las votaciones por venir no sólo las cuatro de este año sino las de 2018 pero más allá de ese llamado digamos que puede ser un llamado a misa yo prefiero que la gente enojada exprese su enojo es decir su conformidad con el estado de cosas a través de las urnas a que lo haga en la calle porque para eso se construye una democracia para como decía Karl Popper permitir el cambio de gobiernos sin derramamiento de sangre y 40 años después vale la pena insisto releer a don Jesús Reyes Herodes y la exorcización que él con su reforma política pretendió hacer del despertar del México bronco y violento tenemos instituciones muy sólidas al menos las electorales tenemos claridad en las reglas tenemos un cauce que se está por abrir y en el que precisamente ojalá tendremos la oportunidad de escuchar distintas visiones de país pero creo que como sociedad en una lógica democracia participativa no podemos conformarnos con escuchar lo que nos van a decir sino también las campañas son un momento privilegiado para decir lo que como sociedad tenemos que decir y no soy tampoco esos que caen en la tentación fácil de hablar a nombre de la sociedad a mí no me gusta yo reniego de quienes me dicen es que la sociedad es lo que quiero yo soy parte de la sociedad y me basto para decir lo que yo quiero no me gusta que los otros hablen por mí y tampoco creo que se vale hablar de lo que la sociedad quiere pero déjeme decirlo de esta manera es el momento en el que la sociedad en su pluralidad puede expresarse y por eso la importancia del debate público al que invito al ITAM y al resto de las instituciones de educación superior de cara a lo que se nos viene porque se nos abre un cauce venturosamente pactado plasmado en la constitución que es el de las elecciones repito las elecciones son los momentos si tensos en donde se da la disputa por el poder pero también es el punto de confluencia de todos quienes integran una sociedad para que si así lo quieren puedan incidir en los destinos políticos de su comunidad y creo que eso es justamente lo que tenemos que hacer hoy en día como ciudadanas y ciudadanos reivindicar nuestro rol en la decisión del futuro político del país y expresarlo por los causas que nos hemos dado las elecciones vuelvo al punto que bueno que en medio de tanta sensación de incertidumbre tanta sensación de caos tanta sensación insisto he hablado de sensaciones no estoy diciendo que el caos exista el problema es un problema creo que un gran medida de percepciones y de sensaciones pero que bueno que en medio de todo esto tenemos a las elecciones como una institución ordenadora de nuestra vida pública y creo que no sólo como autoría electoral sino como ciudadana y ciudadano a pies que somos tenemos que reivindicar esta ruta no sólo porque nos ha costado mucho sino también porque nos ha llevado a tener un país distinto no sé si mejor creo que sí aunque nuestro país está muy lejos de lo que creo que debería ser aquí sí para por cierto concretar una de las cosas que todavía siguen pendientes de la constitución de 1917 porque eso sí lo tenía la constitución como anhelo programático desde hace 100 años y todavía hoy estamos en deuda frente a ese anhelo que es el anhelo de justicia social ese anhelo no lo hemos concretado pero afortunadamente repito tenemos los causas nos hemos dado los causas institucionales para poder como sociedad exigir presionar condicionar al poder público para que efectivamente esto deje de ser espero en un futuro un anhelo muchísimas gracias entonces muchas gracias consejero presidente bueno pues vamos a aprovechar unos minutos más de tu agenda sé que el equipo se pone nervioso pero vamos a tratar de hacer esto mientras no me ponga nervioso yo pero para eso están las preguntas muy bien muy bien bueno para alguien que quiera hacer alguna pregunta Maribel de este lado tenemos el micrófono por favor adelante ya ya Gracias. Pensamos en la estructura alrededor de las cuales los partidos políticos se comunican con sus electores en México y las prerrogativas que el Instituto Nacional Electoral les da a los partidos para que lo hagan, creo que la más grande y la principal y la que representa más dinero, si la monetizáramos, es el tiempo precisamente para los anuncios en tele de los partidos. Yo creo que en la estructura y en la reglamentación de la transmisión y el contenido de estos anuncios están todos los incentivos, todos, a que no sean informativos. La pregunta en el sentido es, ¿qué tan difícil es y qué tanto puede empujar el Instituto Nacional Electoral para que haya cambios en ese sentido, para que tal vez parte de este tiempo se use para más debates entre candidatos, debates entre los candidatos y electores o una muestra representativa de la población que está pensando en votar, indecisos como en Estados Unidos y cosas de ese tipo? Isabel, por favor. Mi pregunta, bueno, primero muchas gracias por la conferencia. Y lo primero es, aprecio mucho que establezca que son necesarias las reformas constitucionales para crear las instituciones y las vías para que justamente tengamos una vía clara para tener unas mejores elecciones, que el INE, por ejemplo, pueda ayudar a los estados a tener unas elecciones más factibles. No obstante, ¿qué tan buenas, qué tan útiles son estas reformas? En tanto que no se reforman otras partes de la sociedad, como la Ley de Usos y Costumbres, que no permite a las mujeres en ciertas áreas indígenas votar, que la pobreza muchas veces es uno de los detrimentos mucho más grandes, usted lo establece para la sociedad y que justamente evita que muchas personas vayan a votar. O que no hay urnas en muchos lugares de la República, porque digamos, ni siquiera hay escuelas, no hay hospitales. ¿Cómo llega el Instituto Nacional de Elecciones a poder hacer una votación en lugares que justamente son tan precarios? ¿En qué sentido puede ser útil una reforma constitucional o 40 años de reformas constitucionales, si en este momento estamos en una situación que ni siquiera la gente puede votar? Entonces, ¿qué tan representativa puede ser nuestra democracia si estamos ahí? Una pregunta más. Allá, Samuel, por favor. Diana, a ver, adelante. Diana de Samuel. Diana. Buenos días, muchas gracias. Pareciera que no nada más en México, sino en todo el mundo, existe un malestar con los partidos políticos. Un malestar que nos ha hecho olvidar que en las últimas décadas, desde la creación del IFE a ahora INE, se ha logrado un pluralismo político representado en los cuerpos legislativos y espacios de gobierno, y hay que reconocer que eso hubiese sido imposible sin los partidos. Hoy por hoy los partidos gozan de una pésima reputación, pareciera que más que unir, los partidos dividen. Me detengo a pensar en su obra, Kelsen y Schmidt, Frente a Frente. Mientras Kelsen ofrece un cauce a partir de la pluralidad, Schmidt pareciera que quiere preservar una unidad monolítica que se ve trastornada por la existencia de partidos y grupos de interés. El primero busca edificar un régimen, y el segundo un pueblo a través de la voluntad de su líder. Mis preguntas son en este espectro, ¿dónde se encuentran las candidaturas independientes? ¿Y son los candidatos independientes el principal motor de la retórica antipolítica, o son los exorcistas de la politiquería? ¿Y qué reforma política puede dar marcha atrás al desencanto de la política, y a la percepción de políticos y partidos, que permite identificar a la ciudadanía una diferencia clara entre políticos y partidos de diferentes ideologías? Gracias, Diana. Samuel. Sí. Bueno, dentro de la lógica de que las reformas constitucionales efectivamente nos han ayudado a la democratización, a este proceso único de democratización que se da en México, no me parece tan claro que este proceso del cambio del IFE al INE sea del todo positivo. Me parece que es una buena idea la estandarización de los procesos electorales, pero también me parece que sería una mala lectura del federalista, hablando de los clásicos, el creer que el proceso de aprendizaje solo se puede dar desde las instituciones centrales hacia las locales, y no viceversa. Me parece que es importante fortalecer los institutos locales, que es una de las búsquedas que hace esta reforma, pero no me queda tan claro cómo lo hace a través del adelgazamiento de los mismos, y de la reducción de los presupuestos que se ha dado desde 2014 a la fecha, y cómo procesos interesantes que se dan en institutos locales como el de Oaxaca o el del Distrito Federal, como los presupuestos participativos o las consultas a pueblos y colonias, se pueden recuperar dentro de esta centralización y estandarización que en muchas de las ocasiones provoca que secciones de los institutos locales desaparezcan, y que sea cada vez más difícil llevar a cabo estos procesos nuevos de democracia. Por último, Jacob. Sí, bueno, yo tengo dos preguntas, sobre, bueno, viendo las problemáticas antes mencionadas, ¿cuáles son los nuevos signos que usted observa sobre este cambio de paradigma que debe incluirse en el debate sobre una nueva constitución o posible nueva constitución o quizá mejor dicho un pacto político? Y bueno, la segunda es viviendo también en una nación que cuenta con una generación de jóvenes que vivieron incluso sin instituciones públicas que los respaldaran, ¿cómo podrían ser algunas propuestas para mejorar esta antipatía que se tiene, o bueno, una apatía que se tiene a la democracia? Muchas gracias. Para contestar, consejero presidente. Gracias, señor presidente. Sin lugar a dudas, a propósito de la primera pregunta, digamos, el tiempo, el uso del tiempo que se pone a disposición de los partidos en la radio y la televisión no es el mejor a la luz del modelo de la Reforma 2007-2008. Hay quien dice que la Reforma de 2014 no resolvió el tema de la expotización, no, porque nunca se lo propuso, lamentablemente, diría yo. Pero es probable que no hayan querido meterse en la Reforma 2014 con el tema de radio y televisión, pero no abrir la caja de Pandora, porque para nadie es una sorpresa o es algo inédito, porque el modelo de comunicación política afectó intereses. Yo lo he escrito, lo escribí en su momento, por cierto, fue cierto una reacción al abuso que habían tenido los grandes intereses ideológicos encarnados en las grandes concesiones de radio y televisión, pues en el proceso de transición. Es decir, nosotros pasamos de tener medios que eran, no lo digo yo, lo dijo el otro hora dueño de Televisa, soldados del PRI, a poderes, a la Weber, ideológicos y económicos, pues que pretendieron, como suele ocurrir, y es natural, no es que sea criticable, pues aprovechar el cambio político, la erosión de la figura presidencial, omnímoda, etcétera, etcétera, para ganar lo más que podían. Y no solamente ganaron, me parece que incluso hasta abusaron. La reforma de 2008 fue una reforma reivindicadora del Estado frente a estos poderes, sin lugar a dudas lo fue. ¿Se pasó el Estado o no? Miren, creo que lo que… Yo soy un defensor del modelo de comunicación, lo he sido siempre, no es cierto que sea un modelo atípico, se lo copiamos a prácticamente todas las democracias europeas. Todas las democracias europeas tienen la prohibición de compra de publicidad, en radio y televisión, prácticamente todas. En todas se utilizan franjas o tiempos del Estado para que la política durante las campañas electorales pueda expresarse. Y es la ruta que han seguido países latinoamericanos como Brasil, Chile y Argentina, con todas las modalidades que se quieran. No seguimos el modelo norteamericano, no. Yo diría, thanks God. pero bueno, yo soy un crítico de estas expresiones, no lo digo yo, voy a invitar a Obama, ¿no? Luego de la sentencia de la Suprema Corte de Citizens United versus la Federal Electoral Commission, ¿no? En donde dijo, esta es el inicio, es la muerte de la democracia, exagerando, la estridencia es suya, no mía, ¿no? Esa es la muerte del sistema democrático como conocemos y el nacimiento de un sistema plutocrático. Y en parte tenía razón. Pero yo creo que el modelo, el uso de los tiempos del Estado, diciendo que estoy a favor del modelo, estoy a favor de que no haya compra de publicidad en radio y televisión, lo he dicho siempre, pero pues ahora sí que como autoridad electoral no me toca a mí decidirlo y si hay una reforma que fuera en otro sentido, pues es la que nos tocara aplicar. Yo creo que sí el uso de los tiempos del Estado es un uso, es un mal uso, es un pésimo uso, como dices tú, genera los peores incentivos. En alguna ocasión tuve una discusión con Sergio Sarmiento, una persona a la que respeto mucho, intelectualmente, y me decía, no, es que en 30 segundos sí puedes mandar mensajes políticos. Yo decía, a lo mejor soy un imbécil y yo no podría. En 30 minutos creo que lo que haces es un jingle, una idea, digo, una frase hecha, que no te dice nada. Y estimulas, por cierto, bajo la lógica de la espotización, los peores incentivos hasta por los propios partidos políticos, lejos de propuestas de nuestras al de enfrente, pues no, creas fake news a través de eso. En fin, yo sí creo que tendríamos que ir hacia un espacio, a un escenario de mayor consolidación de los tiempos y a un uso hacia tiempos, digamos, en los que se propicie el debate, la exposición ideológica de mayor calado y demás. Creo que esa es una, no quiero pecar de naif, pero creo que es una de las maneras de ir también revirtiendo la mala imagen, digamoslo así, y el vaciamiento ideológico que tienen los partidos. De veras, si nos vamos a la teoría clásica de la ciencia política de identificar partidos de derecha y partidos de izquierda, la verdad creo que sería muy difícil colocar en el espectro ideológico a los partidos políticos que hoy tenemos. La verdad lo digo con toda franqueza, porque ha habido un vaciamiento ideológico. Dicho eso, eso amerita una reforma constitucional, porque desgraciadamente nuestra Constitución, digo Constitución, no reglamento, en su artículo 41 habla de minutos, de segundos que deben, de duración que deben tener los spots de los procedimientos políticos, lo cual es un absurdo en términos de técnica constitucional, legislativa constitucional, pero genera un mayor problema para este propósito, tenemos que modificar la Constitución. y creo que ya no son tiempos por lo menos de cara al 18 para hacerlo. Lo digo con toda franqueza, porque si algo tenemos que generar de cara a las próximas elecciones es certezas y estabilidad. Si nos ponemos ahorita a modificar las reglas del juego al cuarto para las 12, van a meter a la autoridad electoral en un problema, porque no es nada más cambiar la Constitución y la ley, eso se cambia, se imprime, se distribuye, se lee y tan, tan. El problema es todo lo que viene después, el INE se ha dedicado tres años a construir reglamentos que son incluso más voluminosos que las propias leyes generales, la de partidos y la de instituciones y procedimientos electorales. y no por una vocación reglamentista, sino porque muchos de los temas tienen que resolverse con claridad a partir de criterios de aterrizaje normativo que permite entender lo que en muchas ocasiones genera problemas en una primera lectura o una multiplicidad de interpretaciones que genera incertidumbre para los actores políticos y para la sociedad. Ponernos ahorita a modificar el reglamento de radio y televisión que además tiene que consensuarse porque lo ha dicho así el tribunal con las televisoras y los radiodifusoras. Ponernos a revisar el reglamento de las elecciones que tiene más de 450 artículos, ponernos a revisar el reglamento de fiscalización, híjole, de veras vamos a ponernos a improvisar leyes o a poner a prueba leyes en una elección como la del 18. La última vez que hubo una modificación constitucional de cara a una elección presidencial fue en 1994, pero hubo dos condiciones. Primera, la emergencia del contexto político y social en el que vivíamos, la violencia instalada en la política, en la vida pública. Y segunda, un consenso unánime, no digo mayoritario, dije unánime de todos los actores políticos y de los candidatos presidenciales en que las reglas del juego se cambiaran durante la marcha. Yo diría, si esas dos condiciones se dan, vamos para adelante, pero si las reglas van a ser un pretexto para que alguien impugne los resultados de las elecciones, creo que la lógica de certeza y de estabilidad que debemos darle a los procesos electorales, desaconsejaría que hoy cambiáramos las reglas. Creo que hay que modificarlo, sí, creo que hay que apostar a mayores esfuerzos, sí, me preguntas qué puede hacer el INE, pues mira, estamos analizando, pero va a ser muy complicado intentar hacer eso que hicieron las televisoras para tratar de sabotear la reforma de 2008 en 2009, tú eres consejero, Arturo, ¿se acuerdan del famoso trenecito o el empaquetamiento de los spots durante el supertazón? Concentraron tres minutos de una hora y tres minutos de la otra hora en los últimos tres minutos de la primera y en los primeros tres de la siguiente y tuvieron seis minutos de transmisión de spots. Claro que lo hicieron entonces para tratar de volver odiosa el modelo de comunicación política, pero pues tal vez podríamos tratar de ensayar eso aunque la verdad es complicado porque eso implicaría un consenso político meta-legal con los convencionarios. ¿Qué más podemos hacer? Pues intentamos hacer, por ejemplo, intentamos eliminar toda la cantidad de restricciones y condiciones que se le ponían a los medios de comunicación y a las universidades para organizar debates entre candidatos. La ley dice que para que haya un debate organizado por autoridades o por instancias que no son las autoridades electorales y INE y OPLES simple y sencillamente tiene que concretarse una condición que en el debate asistan al menos dos de los candidatos pero que no hay que abordar mucho bajo la razonabilidad de la cosa, un debate de uno no es. Pero a partir de entonces la interpretación de las autoridades electorales ha ido poniendo requisitos y requisitos y requisitos. hoy si un medio de comunicación quiere hacer un debate entre los dos punteros de una campaña no lo puede hacer porque tiene que invitar a todos y tiene que haber constancia de que invitó a todos y que los invitó oportunamente. Si alguien no va ya es bronca del candidato. Nosotros que intentamos hacer en el reglamento de elecciones eliminar eso y fuimos contra el tribunal electoral y lo que pusimos fue que los debates que organizan los particulares universidades, medios, etcétera tienen que cumplir sólo con el requisito de ley, es decir, que hay al menos dos. Tan, tan. Bueno, el tribunal electoral no lo revocó. Digamos, hay intentos sabidos pero la coincidencia es de fondo contigo. Es decir, yo creo que el uso de los tiempos del Estado tiene que privilegiar espacios de información y de debate más todavía que de spots. Isabel, ¿qué tan útiles son las reformas cuando… en fin, creo que podríamos interpretar el dilema en lo siguiente, lo quiero interpretar así, el contexto en el que una democracia opera hace la diferencia. Este es un tema que tiene mucho que ver con el, digamos, con parte de la discusión en el ámbito de la teoría política en los últimos 20 años, 15 años tal vez, es decir, el debate en torno a la calidad de la democracia, no solamente, digamos, a la sustancia y sustrato de la democracia en cuanto tal. y lo digo así, el medio ambiente en el que los procesos democráticos se desarrollan sí impacta mucho en la calidad de la democracia. Cuando tú tienes, como decías, contextos de analfabetismo, de pobreza extrema, etcétera, etcétera, pues muy probablemente esos ciudadanos estarán más preocupados en meterse un mendrugo de pan a la boca o conseguir un mendrugo para comer, de pan para comer, que, pues en qué partido, por qué partido van a votar. De poco sirve que, hombre, publiques propaganda y las baterías ideológicas de los partidos políticos si alguien no sabe leer. Es decir, el contexto, el medio ambiente social, económico y político, claro que impacta en la calidad de la democracia. Y sí, tu pregunta es, pues frente a contextos, digamoslo así, adversos culturalmente hablando, por la discriminación muchas veces estructural que es ancestral, frente a las mujeres, frente, qué sé yo, a los jóvenes, frente al distinto, pues claro que te importa en la calidad de la democracia. Por eso, la construcción de una democracia de calidad, diría yo, perdón los simplistas de la reflexión, insisto, hay 20 años o 15 años de discusión en la teoría política de estos temas, pasa por asumir que las elecciones van a funcionar mejor si logramos atender esos grandes problemas estructurales. Déjame decirlo así, no hay democracia porque tenemos pobreza, no hay democracia porque tenemos desigualdad, no hay democracia porque hay impunidad, corrupción, violencia. No me atrevería a decir que no la hay, pero evidentemente son factores, estos grandes problemas estructurales, como los he llamado, sí son factores que impactan en la calidad de nuestra democracia, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero eso no los vas a resolver por la vía necesariamente democrática, es más, hay países que han resuelto sus precariedades sociales por las vías autoritarias y no por vías democráticas, y ahí está Cuba como ejemplo. Nadie puede negar, digamos, el progreso educativo que han llegado a tener, por ejemplo, los cubanos, o de un precario a pesar del bloqueo sistema de salud, pero nadie puede decir que Cuba es una democracia, al menos bajo los parámetros y los cánones ordinarios, digamos, de lo que tenemos como democracia. Entonces, creo que el problema, el desafío que tenemos como sociedad es resolver esos problemas de contexto que sí vuelven mucho más precaria y mucho más débil, mucho más endeble en nuestro sistema democrático. Eso es una manera de reforzar la calidad de nuestro sistema democrático, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, porque si resuelves esos problemas, además lo que vas a tener es una sociedad mucho más exigente. Y por cierto, a 42 años de la publicación del reporte de la Comisión Trilateral sobre la crisis de las democracias, creo que una buena manera de entender cómo reforzar la democracia no es debilitando los causes de demanda de la sociedad hacia el Estado, sino más bien abriéndolos. Aunque sé que voy a en contra de lo que algunos han denominado, Luis F. Aguilar ha denominado el consenso neoliberal. El malestar con los partidos políticos, sí, Diana, creo que tienes toda la razón, eso no es una cosa mexicana, es una cosa que existe en todos lados y es una cosa que debería preocuparnos. Sobre todo porque hay que partir de un dato de facto, y perdón que cite aquí de nuevo a Kelsen, Kelsen nos lo recuerda desde hace 100 años casi, quien piense de que es posible una democracia sin partidos políticos, pensar en una democracia sin partidos políticos es producto o de la hipocresía o de la, decía Kelsen, hipocresía o, ahora me acordaré, me acordaré, si no está citado en Derecho y Poder, perdón que haga una propaganda del texto que ya citabas, perdón, o de la, o de la, perdón, o de la ilusión o de la hipocresía. No hay democracia sin partidos políticos. Eso no quiere decir que los partidos políticos agoten los únicos cauces de participación de la sociedad, de los ciudadanos en la política, sin lugar a dudas no. Y por eso bienvenida a las candidaturas independientes, siempre y cuando entendamos que las candidaturas independientes no pueden ser entendidas en democracia como mecanismos sustitutivos o que subroguen a los partidos políticos. Si los entendemos como mecanismos subsidiarios de los partidos, las candidaturas independientes pueden incluso llegar a generar estímulos importantes para tratar de generar esos vínculos tal vez hoy perdidos o en todo caso muy erosionados entre cúpulas partidistas y bases militantes o sociedad en general. Pero cuidado con ese discurso antipolítica del que casi inevitablemente se nutren las candidaturas independientes. De donde ha habido candidatos independientes a lo largo y ancho del mundo siempre el discurso ha sido de entrada el mismo, vota por un ciudadano no por un político. Y la verdad hablando de, hombre, déjame decirlo así, de demagogia, hablaba hace un rato de aquellos que demagógicamente se arrogan la representación de la sociedad, creo que es igual de demagógico dividir la sociedad en esta lógica por cierto schmittiana de buenos y malos entre políticos y ciudadanos porque hasta donde sé los políticos son ciudadanos y todo ciudadano que hace política en buen castellano exorcicemos por cierto la condena de la política hay que llamarle político y es algo que es menturoso. La democracia lo que supone es la asunción del rol de políticos de todos y cada uno de las y los ciudadanos. Nada más que no se lo digas a un candidato independiente porque te va a decir no, no, no me mezcles con la chusma de la que yo justamente me quiero diferenciar. ¿Qué significa democracia? Justamente sobreponerse a las diferencias y no acentuar las diferencias. También lección kelseniana. Entonces, digamos, bienvenidas, repito, las candidaturas independientes, yo jamás voy a sostener un discurso antiindependientes, aunque haya aspirantes independientes que se quieran poner el saco, yo jamás me pronuncié entre los candidatos independientes, yo lo que digo es nada más qué es lo que queremos, echar a los partidos y llegar al poder por la vía que sea o lo que queremos es robustecer la democracia. Porque si lo que queremos es robustecer la democracia, tenemos que ponderar en su justa dimensión los beneficios, pero también los riesgos que así como los tienen los partidos políticos en esta lógica de la oligarquía de las dirigencias, la ley de hierro de las oligarquías de los partidos políticos como un problema de la democracia, pues también las candidaturas independientes pueden tener problemas intrínsecos, la personalización de la política, el discurso antipolítica que no necesariamente fortalece la democracia. Vuelvo al punto, ¿partidos per se fortalecen a la democracia? No, necesitamos crearles contextos de exigencia a los partidos. ¿Candidatos independientes per se hacen democracia? No, hay que crearle contextos de exigencia también a los candidatos. ¿Quién le va a crear esos contextos de exigencia? Los ciudadanos, que son los que crean contextos de exigencia en democracia. Y eso implica, perdón, digamos, la reminiscencia niniana de Carlos Santiago Nino, eso se reduce, al fin de cuentas, la democracia participativa. Cambio IFE-Ine no necesariamente es positivo por las implicaciones para el federalismo. Mira, yo creo que no nada más en este tema tenemos un asunto por el que tenemos que repensar en clave federalista. Porque nuestro federalismo, por cierto, mal entendido, porque nunca lo hemos entendido en la clave política, es decir, en la dimensión política como lo hicieron los norteamericanos que inventaron el federalismo, nosotros lo hemos visto más bien en una lógica administrativa, de descentralización de atribuciones. Y ese federalismo entendido de esa manera ha sido una catástrofe. La federalización educativa fue distribución de funciones para los ministerios de educación en los estados. ¿Y qué es lo único que se provocó? La incapacidad de control y de manejo y, por cierto, multiplicar los márgenes o los actores que negociaban sobre la materia y lucraban muchas veces sobre la materia educativa. ¿Qué ha sido la descentralización fiscal? Un desastre. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y aquí sí, no en todo, pero en esta parte del diagnóstico coincido con el texto de Aguilar Camín del año pasado. Tiene toda la razón. Sobre todo gracias al uso, al así llamado ramo 33, y al uso de los excedentes petroleros para financiar, comprar la paz frente a los gobernadores que se estaban sindicalizando hace 15 años, me refiero a Fox y Conago, lo único que hiciste fue aceitar esa relación con dinero sin ningún tipo de control. Y ahí están las haciendas públicas locales. Es decir, entiendo, yo soy un defensor del federalismo, no de este federalismo que hemos construido, porque lo único que ha provocado el federalismo en el proceso de transición a la democracia es que pasaste de un hiperpresidencialismo a reproducir ese esquema en 32 estados, unos más, unos menos. pero hay estados en donde el control del ejecutivo es total. Hay estados en donde a pesar de que nosotros nombramos a los consejeros electorales como INE a la luz de las nuevas atribuciones derivadas de la reforma 2014, tú hablas con el presidente de un órgano y es el mandadero del gobernador. Oiga, es que el señor gobernador manda a decir, ¿cómo que el señor gobernador manda a decir? Cuenta una anécdota, por cierto, por una señora que ya no está porque destituimos. En una visita a Chiapas tú estabas, Arturo, luego de las elecciones de 2015 de repente me regalan un regalo que obviamente tuve que entregar por el costo y demás, además del mal gusto al contralor porque excedía lo que podía como funcionario público recibir y me lo entregó la presidenta de Lople diciéndome que era un regalo de un político local. Dije, oiga, ¿usted qué está haciendo presidenta? No, pues es que como no lo pudieron ver me lo mandaron a través pues usted dígales que usted no entrega nada, no es empresa de mensajería, usted es autónoma, créaselo. Bueno, es un problema hasta cultural que estamos enfrentando. ¿Qué aspiraría? A que la que hoy está siendo la facultad más recurrente en la relación con lo local del Instituto Nacional Electoral, es decir, la facultad de atracción para fijar criterios o incluso de asunción que nos ha llevado a hacer las elecciones en Colima, nosotros, siendo elecciones locales, las extraordinarias, pues con el paso del tiempo deje de ser la facultad más recurrente y la más recurrente se convierta a la delegación. ¿Ustedes creen que alguien puede decir que el INE es muy poderoso? Me decían colegas internacionales, colegas de otros países cuando les explicaba lo que había significado como tú decías el cambio del IFE al INE. Hombre, qué poder tienen. Pero eso también nos abre un montón de flancos, porque ahora ya no nada más tenemos que arbitrar la contienda entre partidos políticos, poner en orden a los candidatos, vigilar que los medios de comunicación cumplan con el modelo, con todas las deficiencias que podamos encontrarle, sino también sancionamos a particulares y nos metieron, nos abrieron el flanco de lo local. ¿Me explico? Eso también, no necesariamente son fortalezas, también son debilidades y en el futuro yo aspiraría que las elecciones en un Estado las haga ese órgano local, todas, y le deleguemos incluso lo que nos toca hacer a nosotros, pero para hacer eso necesitamos robustez institucional y hoy no la tenemos. Creo que en la ruta del Sistema Nacional de Elecciones, dejando por un momento del lado el discurso del federalismo, no lo que necesitamos es un proceso de centralización para poder estandarizar, homogenizar, generar calidad el Servicio Profesional Electoral Nacional, hay órganos que ya tenían un Servicio Profesional Electoral con un agrado mediano de robustez el de la Ciudad de México y el del Estado de México, párale de contar, párale de contar, y hay una reticencia a eso, hay quien está entendiendo el Servicio Profesional Electoral como ya no van a ser profesionales y esos van a estar con independencia de que cambien o no los titulares de los órganos electorales, pues aquí es donde hay que meter a los cuates, no, espérame, no es la lógica de un servicio civil de carrera. ¿Cómo lo vas a instrumentar? De veras lo digo con toda franqueza, no había modo de instrumentar el modelo derivado de la Reforma 2014 del Sistema Nacional de Elecciones, sino jalando el INE, poniendo reglas, haciendo a todos jugar y vigilando que estén jugando conforme a esas reglas para que después una vez estandarizado cada quien se haga cargo. Quienes trabajamos en el INE de veras y lo que queremos es ya dejar de volver a aquellas épocas en las que tenías elecciones y luego tenías un momento de repensamiento institucional para modernizarte, para ver qué está funcionando, para echar a andar convenios de colaboración con universidades. Aquí la vida del INE es que te metes a una elección, déjame decirlo en tono de broma, bueno que ni de tan broma, cuando trataba de convencer a mi esposa, y perdón por la intimidad de la confesión, de que no era una mala cosa aceptar la presidencia del INE, que me insistieron y me resistía, al final me dejé, pues le decía a mi mujer, a mi esposa, oye pues mira, a ver, yo conozco esto, porque ella me decía, oye yo no hice a nuestros hijos sola y no los voy a criar sola, tienes otra razón, tenme paciencia, porque conozco lo electoral, esto se vuelve intenso cuando hay elecciones, cuando no baja y ahí podremos reequilibrar, digamos, la dedicación a lo que juntos hicimos. Hace unos meses me dijo, oye ya dos años y medio, ¿cuándo? ¿Te acuerdo que me dijiste? Todavía no se han acabado las elecciones. Pues que aquí salimos de una para entrar a otra y otra y otra y otra y otra, ojalá y de veras en algún momento, hasta por la salud de una institución que está siendo sometida como pocas, me atrevería a decir como ninguna otra, a un desgaste por la sobrecarga de atribuciones que se le han venido dando, lleguemos a un esquema en el que los órganos electorales locales generen garantías políticas para organizar elecciones con condiciones ciertas, confiables, homogéneas en los procesos locales y nosotros no tengamos nada que ver. Digo, y en ese sentido robustez del federalismo. Déjame una última reflexión a propósito del federalismo. Es que nuestro federalismo hoy adolece de tales vicios que difícilmente creo que vas a poder resolverlo desde lo local. Desde lo local lo que tú viste es que los ciudadanos echaron a unos gobernadores o votaron o echaron a partidos que habían llevado al poder a gobernadores que son lo que son. Cierto. Debo decir que eso ocurrió en 2016 gracias a que el INE intervino en las elecciones, no me atrevería a decir eso. Pero sí me atrevo a decir que hubo condiciones para que las alternancias se dieran en siete estados en que nunca habían tenido alternancia hasta entonces. Cinco que nunca habían tenido alternancia hasta entonces. No sé si fue por el INE, no me atrevo a decirlo. Fue por las condiciones. Producto de eso sí de una reforma que es la del 14. De veras se va a resolver la subordinación a la que están sometidos los poderes judiciales, muchos de los poderes legislativos, los órganos de control como los órganos de transparencia, los órganos electorales, las comisiones de derechos humanos desde lo local. No soy Lidia Cacho, pero probablemente no te diría que se va a resolver eso en el Estado, digamoslo así, en donde la Comisión de Derechos Humanos validó una detención arbitraria e ilegal en su momento. A lo mejor, lo dejo como pregunta y como provocación, a lo mejor la locura del federalismo es robustecer al federalismo desde el centro aunque pueda parecer un óximo, para que después una vez saneado el federalismo pueda, como debería ocurrir, nutrir al centro desde la periferia. Pero hoy no veo condiciones siendo muy objetiva. Y mira que te lo dice un constitucionalista, ¿eh? La última, perdónenme. Nuevos signos del… ¿cómo mejorar? ¿qué le cambiaría a la Constitución? Entiendo que es prácticamente la última de las preguntas. ¿Cómo mejorar esta antipatía? Miren, esa sí es la pregunta de los 73 millones, o sea, no me atrevería a decir que la ruta es esta o que esto es lo que hay que hacer, no soy quién para decirlo. Porque a mí sí me gusta, pero me gusta, me gusta además de los que, a los que ya me he referido, a los de la estridencia, por cierto, a mí me gustaría escuchar una, una propuesta de estos que siempre, de los tremendistas que si hablan en nombre de la sociedad y qué sé yo. Porque es muy fácil decir que la sociedad está harta, no se necesita mucha ciencia. Pero, ¿y dónde hay una propuesta? Una propuesta. Y eso es lo que necesita esta sociedad. Déjame contestarte, salirme por la tangente. Pero yo creo que las propuestas en una democracia se construyen desde abajo, no desde lo alto. Nuestra democracia no necesita pontificadores que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer. Creo yo. Por eso la estrategia de cultura cívica que acabamos de presentar públicamente justo el lunes y que pretende constituirse en una política pública parte de la premisa de que lo que nos falta como sociedad es más verdad y cuando hablo de verdad hablo de información objetiva, pero además de la franqueza en la discusión, porque ya estuvo bueno de estarnos dorando la píldora y ser condescendientes con nosotros mismos y con los de enfrente. más de diálogo porque una democracia ve en el diálogo lo más amplio e incluyente y respetuoso posible, su principal fortaleza y más exigencia como producto de lo anterior. Un diálogo, una exigencia fundada en diagnósticos colectivos, en la generación de espacios de debate y vuelvo al punto, las universidades son el espacio natural para que esto ocurra, el espacio natural para que esto ocurra, fundado eso si en un diálogo lo más honesto e informado que sea posible, porque si lo vamos a querer es generar contextos de exigencia a partir de imposiciones, producto de fake news es exactamente lo contrario de lo que está pretendiendo la encívica, pero la encívica no se propone como algo que tiene que hacer el INE, el INE lo que está planteando tiene que hacer es propiciar eso, hacer una gran convocatoria a aliados estratégicos como son los centros de educación para que aquí se debata cómo estamos como país porque no estamos bien, lo digo con toda franqueza y sin estridencias. Bueno, creo que la respuesta, déjame, insisto, salirme por la tangente y volteártela, creo que es mucho más pertinente que sea yo el que te pregunte como autoridad pública cuál crees que es para ti la manera de ir resolviendo esa antipatía, porque la antipatía que hoy está ocurriendo y que estamos padeciendo es la antipatía de ti como ciudadano hacia yo como funcionario público, hacia mí como funcionario público, hacia mí como institución. Y el INE tiene aquí un problema no menor porque para poder hacer las elecciones el próximo año necesitamos ustedes. ¿Por qué decidimos devolver los mil millones cuando era el edificio cuando era absolutamente racional hacer un edificio en términos de costo-beneficio? Hoy vamos a pagar 120 millones de pesos de rentas porque el beneficio de esa inversión pública se iba a tener en el mediano o largo plazo y los problemas de hoy necesitan atenciones en lo inmediato y mejor poner a disposición ese dinero para que se atiendan los problemas en lo inmediato. ¿Por qué no se desvuelve el sueldo? No voy a hacer aquí una apología de esto porque además es un objeto de un litigio judicial. Lo hicimos por una simple y sencilla razón. Lo hicimos para tratar de mandar un símbolo, un signo de empatía con una sociedad que esté enojada. Lo que nos llegó a decidir, Arturo, tú me desmientes este tema, fue la preocupación de cómo iban a recibir los ciudadanos del Estado de México, de Coahuila, de Nayarit y de Veracruz a nuestros funcionarios cuando tocaran las puertas en sus casas invitándolos a ser funcionarios electorales. ¿Cómo demonios hacemos para que el INE logre tener una empatía con esos ciudadanos? Porque las elecciones en México las hacen los ciudadanos. Si la gente nos dice no, no quiero integrar mesas de casilla, no hay modo de que alinear elecciones. Déjame decírtelo así, el problema está para resolver la antipatía probablemente en empezar a dejar de pretender desde arriba decir qué es lo que se tiene que hacer y empezar a provocar que desde abajo se nos diga y se nos exija lo que tenemos que hacer. Aproveché para darle la vuelta y meterlo y meterlo de la Estrategia Nacional de Cultura CIVA perdónenme terminar con ese comercial pero creo que es una apuesta insisto que no es del INE sino creo que tenemos que enfrentar como sociedad en la construcción de una política de Estado una política pública de una amplia envergadura no una política de una institución. Perdón por haberme extendido y muchísimas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias José José José. Andrés. Por último les voy a pedir puntualmente a la comunidad politológica que se quede tres minutos más porque les vamos a dar unos anuncios a manera de video. Quédense se van a divertir. Muchas gracias a todos los funcionarios del Instituto Nacional Electoral a los profesores de Ciencia Política del resto de los departamentos académicos a los estudiantes muchas gracias por quedarse con nosotros Florencio Córdoba. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos ayudan con las luces? Gracias. 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 Gracias.